Noticias Paralelas, un podcast de la Agencia EFE. Sembrando una planta y ya van casi un millón, un grupo formado casi exclusivamente por mujeres jordanas combate la desertificación. Y lo hace con éxito social, ambiental y económico en uno de los países con mayor escasez hídrica del planeta. No daban ni un duro por este proyecto, pero ahí está. Ha cumplido siete años de la mano de la ONG Wadi, que lo ha orientado a las mujeres rurales de Jordania. Si escuchas, te lo cuento. Con Esmeralda Antona y Verónica López. El proyecto ha permitido empoderar, ofrecer opciones profesionales y concienciar a esas mujeres sobre temas de protección ambiental en un entorno con escasas o nulas opciones laborales. Trabajan, por ejemplo, en la desértica región de Badia, donde han logrado sembrar semillas y reverdecer algunas zonas. La organización desarrolla plantones o árboles en invernaderos por una fracción del costo económico e hídrico de otros viveros y luego lo replanta en el entorno para proteger el suelo y retener el poco agua que cae. No olvides que Jordania es el segundo país con menos agua per cápita del planeta, así que preservar la que tienen y optimizarla es una obligación. Y de paso, todas las mujeres que trabajan en ello han encontrado una opción asequible y viable para su desarrollo económico. Sí, el proyecto arrancó en 2016 con ayuda de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, pero pronto la iniciativa pasó a ser independiente y a financiarse con la venta de sus plantones a instituciones jordanas. Y con eso se pagan salarios y seguros sociales a sus trabajadores, mujeres en su mayoría. Hasta el momento se han producido más de un millón de esquejes en los viveros supervisados por Guadi. Más de 900.000 han sido plantados en un área de poco más de 300.000 hectáreas. Según datos de la ONG, el éxito de replantación está en un 85%, mientras que el volumen de agua requerido para los esquejes que ellos desarrollan ronda los 30 litros por unidad, aproximadamente el 35% de lo que requieren otros viveros del país. A pesar de que su comunidad no creía en las capacidades de estas mujeres para sacar el proyecto adelante, lo han hecho. Y con éxito. Hay quien ha podido comprarse una casa, pagarse estudios o ayudar a sus familias. Pues nos gustan los proyectos así. Te contaremos más en los siguientes episodios.